La relación entre el dueno, el páncreas y las arterias que reganamos. Lo que está acá, en forma de C, correspondería al dueno. Esta cosa que está acá en amarillo, que va como ascendiendo hacia arriba, corresponde al páncreas. Y todos los vasos que están pinchados aquí son arterias. Se ve también la puerta, pero es más chica. Aquí, veríamos la vena cava, que nos la están pinchando, y aquí a su izquierda la aorta. Claro, porque esta posición anatómica, derecha, izquierda, superior y inferior. Vemos el tronco cilíaco que está dando inmediatamente. La arteria gástrica izquierda con el número 6. Luego también, aquí, dando esta rama, con su trayecto torposo, que corresponde al número 7, que es la arteria esplénica. Continuando, acá vemos esta ramita chiquitita que es la arteria esplénica, que corresponde a la arteria gastroomental izquierda, con el número 8. Acá con el 5, tenemos la arteria hepática común. La hepática común después da, normalmente en 90 grados, acá no se nota tanto, la arteria gastroomental, con el número 12. Vemos también, con el número 2, lo que corresponde a la... Muy bien, la arteria hepática común, propia, propia, perdón. Y con el número 3, la ramita chiquitita que es la hepática propia, que es la arteria gástrica derecha. Y la 4, que aquí la están pinchando y no hayan cachado, que es como la que... Recuerden, si tenemos la hepática común acá, digo la hepática propia. ¿Quién está siendo como de base? ¿Cómo como de base? Como de alfombra. ¿Quién la está tapizando? En su ingreso al hígado. ¿Qué está atrás? La puerta. La puerta. Con el número 4, allá atrás, todo eso que ven de fondo, un poco más transparente. ¿Eso que es como blanco? Así es, esa es la... No, no eso. Eso, blanquito amarillo, no. Sino eso que es como más oscurito y transparente. Ah, no te dejaron. ¿Ves que está el 2? ¿Detrás está el 2? Esa es la vena porta. Esa es la vena porta. Acá la gastroodenal.